Saludos mi gente, me encuentro en Baní, provincia del sur de República Dominicana, específicamente en las dunas, un pequeño desierto en la República. Me he dado cuenta que muchos dominicanos no saben que tenemos un pequeño desierto en el país, y hoy estamos aquí para correr 10 kilómetros. Acompáñenme en este pequeño recorrido, que les estaré compartiendo información muy interesante acerca de las dunas, y quién sabe si en el camino nos topamos con alguna situación interesante. Así que, sin más que agregar, síganme los vuelos. Iniciamos nuestro recorrido. Como ustedes saben, de entrada me gusta darle un dato, del que ustedes puedan sentirse orgullosos. En este caso, la República Dominicana no es el único país del Caribe que tiene dunas. Hay en Puerto Rico, hay en Cuba. Pero sí, podemos darnos el lujo de decir que tenemos las dunas más grandes de la región. Y estamos aquí, en las dunas de Baní. Estas dunas tienen una longitud de 15 kilómetros de este a oeste. Entonces, considero que es el primer dato para sentirnos orgullosos que tenemos las dunas más grandes de la región. Correr rápido es un poco complicado aquí, ya que los pies se hunden en la arena. Entonces, se complica un poco. Es muy exigente. Las lomas de arena en las dunas de Baní alcanzan una altura máxima de 35 metros de altura. Para hacer arena, 35 metros, es mucho, señores. Miren cómo se ve, cómo se levanta esa montaña de arena. Vamos a ver cómo nos va. Tratando de subir esa montaña. Con lo incómodo que es correr en este terreno. Miren qué chulo esa loma de arena. Parece la silueta de una ola en el mar. Miren cómo se levanta ese pico. Desde aquí abajo, da la impresión de que se besa con el cielo. Por el clima árido y salistre de esta zona, aquí hay pocas especies de animales. Se pueden encontrar uno que otro lagarto. Las iguanas son típicas aquí, en la zona. Se pueden encontrar algunas aves. Las dunas fueron declaradas a un monumento natural en el año 1996. Yo creo que en República Dominicana se tardan demasiado en darle el grado de importancia que las cosas requieren. Porque esto debió ser un área protegida desde siempre. Pero es más vale tarde que nunca. Un dato súper interesante, señores, es que los datos geológicos dicen que este sistema de arena se formó hace más de 10.000 años. Ya ustedes saben, nuestras referencias históricas más relevantes datan de 2.500 años, desde cuando los grandes filósofos griegos hasta el nacimiento de Jesucristo. Y esto tiene 8.000 años más que esos eventos. Ya ustedes se imaginan, esto es un lugar prehistórico, señores. A mí me emociona muchísimo eso. Esto aquí es prehistoria pura. Más de 10.000 años de existencia tienen estas dunas. Yo vine a las dunas en un paseo escolar cuando yo tenía como 12 años. Pero en ese momento no lo disfruté tanto porque siendo un niño no tenía el grado de contemplación que uno puede tener ahora ni el nivel de apreciación que puede tener un adulto. Ahora sí estoy disfrutando este viaje, este paseo. Antes no venía mucha gente a este lugar pero ahora se ha puesto muy de moda entre turistas extranjeros y turistas locales que vienen a apreciar este monumento natural. Muchos por que hacen sus fotos para sus redes sociales pero por cualquier razón la gente se está motivando a venir. Miren qué belleza, señores. Qué vista. Miren 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 Cabe destacar que Baní es una de las provincias de República Dominicana que más sal produce y que en los tiempos de Colón era la región del Caribe que más sal producía. Yo creo que debería probarla la sal. Sal. Miren 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 la huella de esa iguana que pasó por ahí. La línea obviamente es el rabo y esas son las patas. Miren qué grande tiene que ser esa iguana que dejó esas huellas. Imagínense del tamaño que tiene que ser esa iguanota. Increíble. Bueno, eso ha sido todo mi gente. Nos vamos a despedir desde aquí desde la entrada del parque. Como pueden ver la entrada al parque tiene un costo de 100 pesos por persona. Esto es prácticamente una tarifa simbólica para aportar con la gente que protege en el parque y para mantenerlo limpio. recuerden recuerden si van a venir pónganse medias altas y tenis cómodos y bien apretados porque se mete mucha arena por los pies y esto puede hasta cortarle los dedos. Entonces recuerden ponerse su bloqueador solar traigan alguna gorra suficiente agua porque el camino puede ser muy exigente y nada vengan a disfrutar de este monumento natural que se encuentra en nuestra república. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!